En este video chicos me voy a seguir gastando joyas en busca de Cristiano Ronaldo Así es que señores cada like que dejes será una joya más gastada en busca de Cristiano Antes de comenzar con este video chicos quiero invitarles a mi canal y grupo de difusión de Telegram En el canal les comparto mis fijas y además comparto los nuevos videos que voy sacando cada día Y por si fuera poco también tenemos el grupo de chat en donde puedes hablar con todos los mancos de la comunidad Así es que únete desde el enlace que te dejo en la descripción o en el primer comentario Bueno pues 24 mil joyitas paquetes para abrir Mira no voy a abrir este sobre de acá porque es una reverenda basura Vamos con el ultra sobre Yo creo que la calidad está acá, los ultra sobre son los mejores Confíen que aquí va a salir en el ultra sobre, mira bienvenido Cristiano Ronaldo Acá siempre va a ser caminante, portugués delantero centro ¿Eh? Boca, mi buen amigo Esta campaña volveremos a estar contigo ¿Qué porquería? Sinceramente ¿Quién quiere a Merentiel? ¿Quién quiere a Merentiel? Mira ha salido un jugador del alnazar mancos, yo confío, confiemos Te confío otro ultra sobre por favor Siempre son asegurados acá, siempre caminan acá en los ultra sobre ¡Uy cono! ¡Oh! ¡Holandés! ¿Quién era? Delantero, Van Persi Se me bajó ¡Oh! ¡Bambaste en Cojo! ¡93 de media, Bambaste! Es la primera vez que me sale un icono de fundador Cojos Y a ver por detrás ¡37 millones, chicos! ¡37, 35 lo están vendiendo! Señores, ya está ¡Ya está, mancos! Es que los ultra sobre son los ultra sobre ¡Vamos! Me queda otro ultra sobre ¡No, ahora sí! Que ya, si quiere que ya no salga nada Ya no me interesa si sale algo más ¡Oh, hay otro icono! ¡Inglés! ¿Quién estaba? ¡Extremo derecho! ¿Quién puede? ¡Uy, es héroe! No es icono ¡Ahora sí! ¡Buey! Nos emocionamos, bro Nos emocionamos Ir a Ir a que salga otro Si ya salía otro, mancos Ya hubiera sido una barbaridad, ¿no? Vamos a abrir ahora 5, 4 de golpe Cristiano aparece ¡Sobre estándar! ¿Puede salir? No va a caminar ¿Ok? ¡Oh, mi link ¡Oh, mi link ¡Mi link ¡Mi link ¡Mi link ¡Mi link ¡Mi link ¡Cobre estándar! ¡Mi link de 93, ya está! Esta cuenta está tocada, boludo ¡Esta cuenta está tocada, paquetes! ¿Cuánto vale este señor? ¡43! O sea, hemos sacado 70 millones de monedas En dos jugadores Yo pensaba que era una porquería Se los prometo Cuando yo vi, dije Pero esto va a ser una reverenda caca Se los prometo Y luego sale este señor Y chicos, revivó el gaming Y más un millón de monedas Más Quintero Y ya estaría chicos Señores Diez aperturas de golpe Y si sale acá el bicho O Neymar Por favor, por favor, por favor Cualquier cosa puede salir Tres Dos Uno La decadencia La decadencia Cristiano ¿Qué te cuesta parecer? Si es portugués No lo celebremos Porque puede ser Troll ¿Ok? ¿Ok? Eh, no va a ser cristiano Belga Del Shabbat Ni siquiera sabía Que este paquete De acá Eh, jugaba En el Shabbat Se los prometo Se los prometo Que no tenía Ni idea ¿Quién es este cojo? Señores Un ultra sobre Si no camina Al lloro Fernández y Decadencia Les voy a regalar Este sobrecito ¿Vale? A ver No les debería haber regalado Absolutamente Absolutamente Señores Yo sé que ustedes quieren calidad Y luego hay otra carta Por 366 millones de monedas Señores Porque sé que vas a dejar Tu like por Cristiano Ronaldo Voy a pagar Chicos 366 Millones de monedas Le doy a comprar Señores Se compra Vamos a ver Se Se comprará O no se comprará Tienes que dejar tu like Mínimo en este video 7777 Likes por el bicho Me voy a mis órdenes Señores Cristiano Ronaldo Dos Santos Zabeiro De 98 de media Lo tengo En mi equipo Vamos a ir rápidamente Chicos Ahora si a mi equipo Y como ven Tengo esta formación Voy a quitar a Don Edson Arantes De un nacimiento Y señores Voy a colocar La carta de Cristiano Que lo acabo de ver Ahora mismo En donde como ven Falta entrenar Le voy a dar Ahora mismo ahí Y miren chicos Tengo al Goat Vamos a entrenarlo Lo primero que tengo Uy Señores Me la juego Si este video Supera los 7777 likes Ya les voy diciendo Me juego A llevarlo al máximo Este Cristiano Pero mientras tanto Vamos a entrenarlo Rápidamente chicos A ver hasta Mira es que las estadísticas Quiero que vean Como va subiendo Cristiano No creo que lo llegue Hasta el nivel 20 Pero al menos Hasta la mitad Yo creo que lo voy a hacer llegar Vamos a gastarnos Ahí mira Ya está en el nivel 10 Ojito Creo que ya Uy Ya no me quedan Más jugadores Nivel 10 Está con Señores Esta carta va a ser Una locura Le vamos a dar ahí A ver Hasta el nivel 15 Yo me conformaría Nivel 15 Con que esté nivel 15 Ya nos abrazamos Entre toda la muchachada Nivel 12 Vamos a darle por acá Esto Vamos a darle esto Yo creo que ya no tengo más Señores Nivel 12 Yo creo que lo voy a dejar Me tengo que comprar Más jugadores Vamos a intentar Dejarlo En el nivel 12 A ver si me alcanza Le doy por acá Le doy por acá Le doy por acá Chicos Lo voy a dejar En nivel 13 Depende de los likes Para llevarlo al máximo Chicos Le voy a dar A entrenar Desbloqueamos Señores 108 De ritmo 109 De tiro Pero esperen Bancos Tengo que darle Los puntos de habilidad Vamos a ver Que es lo que me mejora En tiro si le doy Mejoraría esto A ver en destreza Que me sube En destreza Me sube ritmo Me sube aceleración Me sube agilidad Mancos Pero en tiro Me subiría todo esto Mira la potencia De tiro Más de 127 Sería una barbaridad Chicos Lo voy a mejorar El tema de Mira Yo sé que la potencia De tiro Es importante Pero le voy a mejorar La aceleración Los regates Y la agilidad Quiero que sea más rápido Le voy a dar ahí Confirmamos Y señores Ahora sí 116 de ritmo 109 de tiro Luego a lo mejor Vario lo que quiero hacer Pero chicos 86 de pase Regate 105 90 de físico Un verdadero animal Chicos Es que la velocidad De sprint Es una locura Señores Voy a cambiar En este caso De equipación Rápidamente Voy a buscar La equipación Del Alnazar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le voy a dar ahí A seleccionar Y señores Ahora sí Cristiano Ronaldo Uy Pero con qué número está Tiene que tener la 7 Es el Goa Chicos Le voy a dar la 7 Le doy en cambiar Y ahora sí Don Cristianito Ronaldo Mancos Lo tenemos ahí Mira qué guapo Mira qué guapo Don Cristiano Ronaldo Y ahora sí Vamos a probarlo Mancos Uy Me enfrento a este equipo Con Haaland Con Chukwese Y bueno Mira Es que mi equipo Va tomando forma Mancos Cristiano Ronaldo De 98 Vamos a ver Qué tal juega Comienza el partido Mancos El debut del bicho Y la va a tener Ronaldinho Busquemos a Cristiano Primer toque de Cristiano Cristiano ¿Qué vas a hacer? A ver Lo quiero ver chicos Lo quiero probar Cristianito Ven acá Ven acá El bicho El bicho El bicho El bicho ¡Bol! Señores Es que por algo Por algo Lo tuve Lo quise fichar Cristiano Ronaldo Me hace acordar Al Cristiano Del FIFA Mobile Señor Qué golazo Mancos El primero del bicho ¡Uy! Cristianito Un momento Señores Vamos Cris Vamos Cristiano Señores Es muy bueno Es muy bueno El bicho Sí A ver Les digo una cosa Es que yo En el FC Mobile A mí me gusta más Cristiano Que Messi Yo lo siento más útil Mira Mira, mira, mira Mira Cómo les llevé A los dos Señores Doblete No me vas a decir Que en su primer partido Va a meter un hacktree Vamos Ronaldinho La contra rápida Para Cristiano Cristiano ¿Qué vas a hacer? Salió de uno Cristianito Chicos 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 Señores El Goat En su primer partido Acaba de meter Un hacktree Es que no tiene Ningún tipo de sentido Mancos Imaginen Cuando lo lleve Al nivel máximo O sea Depende de ustedes Máximo Bueno ¿Qué estoy diciendo? Depende de ustedes Para llevarlo Al nivel máximo Tienes que dejar Tu light man Y mira Tienes que dejar Tu light man Porque el rival Se acaba de desconectar Se ha desconectado El rival En 62 minutos Cristiano Ronaldo Es Cristiano Ronaldo Un golito más A la máquina Chicos Un golito más A la máquina A ver Qué golazo Es que señores El O sea Tiene Tiene una Tiene una Ella ni sé Ni siquiera Qué estoy diciendo Mancos Es que tiene Una potencia De tiro Y un efecto Increíble Miren como la clava A ver Ahí fue ya la máquina Porque el rival Ya se había desconectado Pero chicos Ni el rival Hubiera aguantado Ese gol Ya les digo yo Final del partido Chicos Con 4 goles De Cristiano Ronaldo Hemos ganado Hemos ganado Este partido Señores No voy a decir Nada más Que esto Si este video Llega A 7777 likes En 24 horas Llevo a Cristiano Ronaldo Hasta el nivel 100 Depende de ustedes Porque señores Es que es un animal En nivel 98 Comedia 98 Es una locura Yo no sé Lo que pasó Cuéntame Porque el corazón Me robó Ya Saca la botella Hasta que me olvide